Advertencia Tu canal local ha sido invadido por algo nunca antes visto Preparate Para experimentar algo completamente diferente 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 A la misma manera 2004 Ya que programgas la investigación Para experimentar algo último Para experimentar algo visible Un cordial saludo a todos ustedes En este día estamos iniciando con este programa, con el segundo programa denominado como Sibantinamit. Sibantinamit es un esfuerzo de un grupo de jóvenes quienes con mucho entusiasmo estamos ofreciendo una programación con enfoque educativo con el propósito de conocer también parte de la historia de nuestro municipio. En nuestro programa hemos diseñado tres segmentos muy importantes. El primero es una entrevista con un personaje de nuestro municipio. De igual manera también tenemos un reportaje y posteriormente un segmento gracias al apoyo de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, específicamente la comunidad Cachiquel, con el propósito de rescatar y valorizar uno de los elementos que nos caracteriza a nosotros aquí en Pazú, y es el idioma Cachiquel. Por lo tanto también tendremos entonces la participación del profesor Anselmo Ishjotó como docente del idioma Cachiquel. El día de hoy nos acompaña un personaje muy importante de nuestro municipio, él es don Guillermo Teleguario López. Así que le damos la cordial bienvenida. Gracias. 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 El nombre de los niños que están en el año pasado, los niños que están en el año pasado, y que se han convertido en el alcalde de Chirigat Mamet. Entonces, los niños que están en el año pasado, y que se han convertido en el alcalde de Arad. El alcalde fue en 1964. En 1974. En el año 1974, en el año 15 de junio de 1974. En el año 15 de junio de 1974, en el año 15 de junio de 1974. En el año 15 de junio de upcomingот o en el año muchísimo solo el año 15 de junio de placement de 앞 en el año 45 de junio de 2019. El problema es que la gente participa en la ciudad de Madrid y en la ciudad de Madrid y en la ciudad de Madrid y en la ciudad de Madrid. La democracia cristiana es parte bien podrida, y cosas de maestrán no les hargas, no es como más enterado para rir, que estén ríos, partidos políticos. Y el hargas bien se le hagan nada, que ríos, porque no se le hagan nada. Y se le hagan el azar que expanden. Ah, sí, morirí. No se le hagan nada. Ahora necesitamos hacer cosas y no. Si es natural, se le hagan algo. Sin duda no, pioramos todos los decenarios. Por lo mejor, no sé si no. Sin duda no, no es la misma. No, no es la misma. porque me han pasado en hacer algo muy bueno porque yo he pasado algo así y me quedaba bien y me quedaba en el país yo me quedaba en la ciudad yo me quedaba en el país ¡chari chari! yo me quedaba en el país me quedaba en el país me quedaba en el país y me quedaba en el país pero no quedaba en el país En el pueblo es río, y río, la tierra se hallaba en el pueblo, y entonces era el pueblo. No, 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 no. Y el Jopkin, en chile, no llegué a la noche, no llegué a la noche, no. No, estaba en chile, me quedé con el Jopkins, en el Lso de San Juan. El hombre del pueblo, al final de tres años, era el de la URQ, era el de los hombres del pueblo. Era el de los hombres, era el de los hombres. No había nada que vivía. Bueno, no había nada que vivía. No había nada que vivía. Creo que era el del pueblo, pero ya no había nada que vivía. Pero en un pueblo, el pueblo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, con una escuela, por lo menos. No. Pero yo en mi casa no lo había dicho. No, no. No, no. Si. No, 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 no. No, no. No, no. No. Pero yo en mi casa no lo sabía. No, no. No, no. pero no hay que dejar, pero más, 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 más que no hay que dejar. Tal vez más, bueno, ¿viste? Más casas, ¿todas? Pero me imagino que hay que ir en el mundo natural, y entonces, a lo mejor me he dicho, que si te hablas, y me quedaba con el cosmo, marítas, más, más. Sí, más, 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 más. Entonces, aquí hay que ir, cada hijo, y se quedó, y se quedó con el cosmo, pero, pero porque mi mocha, estaba de manera en que yo ya nací. Y como lo iba a hacer, nosotros ya estuve en la reunión de la historia de rowas. Tú tienes las calles como el de casal. Ya me dijeron que estoy pasando por eso ya estaré viendo esto en la reunión de las instituciones en la ciudad de México. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Por qué se me escucha un poco al cagullo ? ¿Qué le ha llamado? ¿Suscríbete al cagullo, no? ¡Ah! Sí, 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 sí. Bueno, lo que yo he hablado es sobre todo lo que ha hecho. Aunque es que no se pide han que él se pide que hay que hacer, ¿no? Todos los que no saben hay que hacer. Hay que hacer que hacer el cagullo. Porque ellos hay que hacer detección. pero está el tiempo en mi corpusada de paz para ir al cáncer. ¿Más a más chich? Claro, más igual tiempo. ¿Qué? Javi más en cuanto a hombres y más en cuanto a los municipales. Cajampeo en las casas nunca más. Pide Javier que había montado cosas que trajeron. Y no sé que el pueblo de México es responsabilidad del plan. Porque ellos no eran los barcos. El pueblo a los barcos no eran los barcos. Y es que ellos estaban en las casas. Los barcos no eran los barcos. Los barcos no eran los barcos. pero gracias a Dios. Yo no soy experto, pero pero siempre se me hacía cariño, no 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 me hacía cariño, por ejemplo hay problemas con los que me hacía y no me hacía pero yo no me hecía cariño, no me hacía cariño, no me hacía cariño, pero У otros estaban los te pero nosotros hemos hablado con de ella que el paje de día, que está, que está, que está, que está. Sí, todo lo que hay, es que hay un montón de cosas. Un montón de Japón, chivas. Sí, ahí está, hay un montón de cosas más, pero es que se me haces, pero el mar, ¿qué? Porque me han caído en el trabajo del cofre. El mar es el punto de rígula. Entonces, ahí está, y ahora sí me va a dar más a mí. Pero para el bebé, yo no me seguí porque yo no estoy obligando. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no entonces cada año tenían una cantidad de muro de coche de cara, pero si hacer el gero, estas la alcalde con muchas muchas veces, cada vez empezamos a dar una cantidad de muro, mas no los trabajamos, pero si hacemos la mano, porque esp franquia, Es un camisimo que viven que viven que el harim no había hecho mantenimiento para indicar que los gobiernos se corren de facto, o sea, en Piarín, o sea, que venganos que cuajan, o sea, oro, compra la banca de Guatemala. Tomarles caca, los valores negros, porque no hay harim para no ofrecer tan base de negros, de sal, de yechar. Ese no había hecho mantenimiento. ¿Pero usted es jacara, gente? Es jacara, gente. Dime que suerte, si han escuchado, él le perdió sin 45 años, ¿Dale? ¿Es que ellos dijeron para hacer una búsqueda de recuerdo? Quiero decirle que no me dieron. ¿No es suerte? Me dieron la búsqueda de aquí. ¿Cuál sería? Sí, pero yo le quería decir. Luego hablamos de eso. Nosotros dijeron que se dieron un rato y se perdió 836. Acordió... Enina, enalnyaquí me instjanos, No, pero en vez de irte a las chicas y no se puede irte. Lo que se puede hacer es que la pared es que la nación lo había que tener... ... de irte a irte a ver porque vamos a perder. No, creo que me gustó el lugar del tiritismo. La pared es que el partir del tiritismo. Tienen que irte a la tiritismo. Ya, además, la gente tiene que irte al tiritismo con los tiritismo. Me dice que no, no hay algo que agradezco. En el centro de habitación, la medicina, por ejemplo, el agua potable es el más importante y el interés. El interés, el otro, 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 el otro. Entonces, la medicina, la capacidad de tener una capacidad intelectual. El tiempo que no se hace, no lo apasiona. Pero no se hace, no se hace. Había que... ...hay que ir a la casa, y hay que ir a la casa... ...no a la casa... ...mejor a la casa... ...no me quedó mal... ...que no me quedó en la casa... ...no me quedó en la casa... No. No. Nosalan haciendo un bastante social, Dualmente nos Feuer del cause, Investigamos patrón pocasas en一点 de los mañalitos, 수abes los más porque creemos las ganas dejas deектор, de Ubisoft era una persona que se hubiera de hacerlo, yo lo acerciaba y que era desde tu vida. ¿Aquí hubiera sido la niña que lo hiciera tu vida? Si, yo iba a hablar de eso. No, nunca iba a hablar con esos niña. No eran niñas, pero la niña que les tenían, nosotros que habían ayudado a salir. Sí, pero si hubiera sido la niña. Mi hermano es la niña, El único que a usted es el pueblo, está sinelse. Oye, yo era yo, yo era como un hombre. Y en ese sentido no era el público, Yo como yo tenía que ver la gente, yo era como un hombre para no ser difícil, no era mejor, el hombre hacía que no había nada, pero no era mejor que comer. Ellos dominaron el gobierno deания. Ellos se aspejan que vivían en un gobierno de la comunidad. Eso es lo que dice que estaba pasando, y lo decía. Cuando lo hicieron en 40 que se puso. Ellos se puso en un lugar muy saludable. Lo que me quedan viendo es muy saludable. Hay que recordar cada vez con misión por chistes. No es tapón. No hay querido, pero querido. Bueno, para siempre este momento. Y por cien que tal, si me ha hecho acá el partido, soy querido. Cien que tal. Yo también creo que un leí porque querido. Pero me ha hecho un viático. Me ha hecho mi canción de eso. Me ha hecho un par de cien que tal. ¿Qué es la mujer? Nadie. Pero me họ leí porque me estás hablando del que es así. Hay un hip hop. ¡Ar parar! Había que seskite. ¡No se me hace el pisto! ¡Cómo estás Гivela. ¡You y todas las cosas! Había, llegada. ¡H garage salen en 2013! ¡Seg racks para Z subtle! ¿Qué es el otro día? Por ejemplo, la pavimentación, como en Bampes, digamos. Por ejemplo, cuando hay aldeas, hay que bajar los chichos. Hay que andar en la carretera que va. Y va a haber, pues, con problemas. Hay que bajar un puente con los chichos y bajar. ¿Qué es eso? Si, en Bampes, no. En este punto de vista no se puede. Los chichos tienen que dejarse de la carretera. El matrimonio se ha conocido. 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 El matrimonio se ha conocido, pero en este punto, el matrimonio se ha conocido. la gente está más síguenos en facebook como expresiva síguenos en twitter como expresiva guión bajo 0 1 suscríbete a nuestro canal de youtube expresiva y visita nuestra página oficial expresiva 2015 punto wordpress punto com opina comenta comparte no 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 queridos televidentes ustedes que nos sintonizan reciban cordiales saludos de parte del programa si guantinamí en esta ocasión queremos ofrecerles entonces el siguiente segmento de nuestro programa el cual es un reportaje muy especial que todo el equipo ha preparado y esperamos que lo disfrute las carreteras son un medio de comunicación esencial para el desarrollo de una comunidad patsum es uno de los tantos municipios de nuestro país con vías de acceso en abandono por las autoridades competentes patsum cuenta con tres vías muy importantes como lo son las rutas patsum pachitzia patsum tecpan y patsum godines transportistas estudiantes empleados comerciantes emergencias hospitalarias en fin todos nos vemos afectados por este problema con este reportaje hacemos un llamado a las autoridades competentes para atender este problema que lo único que provoca es sumirnos más en el subdesarrollo en esta ocasión quisimos conocer la opinión de los alcaldes de patsum y patsitzia sobre específicamente el tramo carretero que conecta a ambos municipios por razones de agenda el alcalde reyes patalios no nos pudo atender por lo que en su representación el concejal tercero alejando teleguario emitió su opinión sobre este tema si hablamos acerca del del problema de la carretera sinceramente nosotros como corporación estamos inclinados también en esos puntos estamos inclinados y gestionando el señor alcalde don reyes patalio está haciendo todo lo posible igual con conjunto con el consejo buscando soluciones acerca de este problema el problema está sinceramente no complicado pero por otro lado lo vemos así por la falta de voluntad de la voluntad de los gobiernos central porque si hablamos por ejemplo nosotros hemos tratado la manera de de coordinar hemos tenido diálogo con el señor alcalde de patsitzia entonces con con el fin de que podamos darle solución a este problema hemos hablado del bacheo tan siquiera el bacheo que se logre hacer entonces todo eso se ha coordinado con el señor alcalde de acá y también la de patsitzia pero últimamente como sabemos que que todo es un proceso todo es una cadena que hay que hacer las que hay que hacer las gestiones y esperar las respuestas de las peticiones que se hacen entonces pero nosotros como consejo municipal máximo el señor alcalde municipal ha tratado la manera de darle solución a este problema incluso hemos tenido diálogo con el alcalde de patsitzia para que tengamos más fuerzas que sean dos municipios los que hagan esta petición pero por el momento no se nos ha dado respuesta aparte de eso también ha habido reuniones con gobernadores y con diputados acerca de este tema según lo dijo el concejal teleguario han entregado solicitudes a las autoridades competentes y que actualmente están esperando respuestas la solicitud ya se elaboró todas las gestiones ya se dio entonces ya están entregadas vamos a darle un lapso de tiempo en espera y si en caso de que no hubiera respuesta pues empezaríamos otra vez a presionar para que logremos solucionar eso mientras tanto la municipalidad de patsun ha tomado la decisión del bacheo en las áreas centrales solamente el problema de la carretera eso lo tendría que solucionar el gobierno pero en vista de que no hay recursos y todos sabemos el problema del país que económicamente está bajo y las necesidades no espera de que hay que darle más tiempo o esperar más tiempo entonces como consejo municipal nosotros queremos darles posibles soluciones al problema tomamos la decisión de bachear las partes centrales de nuestro municipio se habló sobre los costos de bacheo que ha tenido que financiar la municipalidad de patsun por lo que el concejal respondió ahí no se está gastando millones no se está gastando mucho dinero ahí es poco lo que se está gastando porque tenemos estamos consciente de que estamos acá es para dar un servicio a la población y como consejo y máxima el señor alcalde estamos en contra de la corrupción estamos en contra de alterar que los valores o los que alterar el asunto de compras al momento que se le cuestionó sobre la cifra de la inversión realizada sobre estos bacheos esto respondió por el momento no 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 tengo la cifra exacta porque no nos hemos que no lo hemos platicado cuánto se invirtió entonces por el momento no le puedo dar una cifra exacta porque no hemos visto todavía ese tema pero no no año no ha sido recientemente se tuvo la visita del diputado melvin cana perteneciente a la bancada unidad nacional de la esperanza por lo que el alcalde reyes patalios le hizo entrega de una solicitud refiriéndose a la solución del mal estado de la carretera de patsun a patichia el tiempo y las acciones dirán si esta visita no quedará en el olvido llegamos hasta la municipalidad del municipio de patichia para conocer la opinión acerca del mismo problema que afecta a los pobladores de patichia por lo que el alcalde silvestre per se refirió a las acciones que están tomando como municipalidad de patichia nosotros hemos hemos después de las las pláticas que hemos obtenido a nivel de autoridades hemos hecho solicitudes hemos hecho solicitudes por ejemplo este es una solicitud en donde pues dice señor jefe de mantenimiento de dirección general de caminos es una solicitud para caminos directamente pero también hay otras solicitudes que fueron enviados a caminos se encarga a darle mantenimiento mantenimiento a los caminos vecinales en cambio covial de dar mantenimiento a las carreteras y en este caso aquí les voy a leer una solicitud vía de patichia 24 de mayo del 2016 antes de esta solicitud han habido otras solicitudes más y visitas realizadas allá en las oficinas del covial en donde hemos estado platicando con los incluso con el ministro con el viceministro también entonces todavía no había director y platicamos refiriéndonos al tema pero por ejemplo esta dice que está fechado el 24 de mayo 2016 señor director de fondos de conservación vial por vial ministerio de comunicaciones su despacho respetable señor director por ese medio me permito saludar o deseando leícitos en sus labores cotidianas adjunto a la presente encontrará ustedes algunas fotografías que ilustran de ilustran de mejor manera el estado de deterioro en que se encuentra en la actualidad el tramo de la carretera que une el municipio de pacesía con la cabecera municipal de patsún exposición que era la razón de mi visita el día lunes 23 de los corrientes a los a las oficinas centrales de covial donde fuimos finamente atendidos por el señor subdirector el ingeniero el feo el feo vásquez la presión de nuestras comunidades y el reclamo casi diario nos hace solicitar su apoyo y buenos oficios para que dicho tramo tenga el mantenimiento adecuado y necesario agradeciendo desde ya su ánimo y buena disposición me despido con muestras de consideración y respeto sin nuestro perro a su servidor esto fue recibido por la oficina de covial el 26 de mayo pues de esa manera estamos creyendo nosotros que le estamos dando respuesta no como nosotros quisiéramos verdad más que nada son gestiones que nos corresponde hacer nos ha dado mucha pena y en algún momento hemos querido enfocar nuestros esfuerzos para que esta carretera esté en buenas condiciones sin embargo no se encuentra dentro de nuestras facultades el de entrar a invertir un recurso en estos caminos puesto que están definidos cuál le corresponde a la municipalidad y cuál corresponde a las diferentes entidades del estado recientemente las diferentes autoridades de Patsún convocaron a los cinco diputados distritales por Chimaltenango para tratar asuntos por el bienestar del municipio entre ellas las carreteras únicamente asistieron a dicha reunión dos diputados la diputada Eva Monte y el diputado Pepe de León quienes en esta reunión asumieron el siguiente compromiso la licenciada Eva Montes hace una de las hace uso de la palabra informando que en esta mañana nos acompaña el representante del para informar si sea necesario de las gestiones realizadas para el mejoramiento de las carreteras antes mencionadas manifiesta que las carreteras de Patsún a Paticía y Patsún a Godínez se estarán trabajando para el año dos mil diecisiete asimismo invita al alcalde municipal para que participe en una reunión el día 15 de julio a las nueve de la mañana donde se tratarán temas en materia de las carreteras y sugiere que para esta reunión sea acompañado por su asesor o el secretario municipal quien deberá redactar acta de los compromisos que asuma el ministro de comunicación para que le dé fiel cumplimiento a sus compromisos si ustedes no conoce aún a nuestros representantes en el congreso aquí se los presentamos Héctor Melvin Caná Rivera es un político y diputado guatemalteco fue nombrado diputado al congreso de la república de Guatemala por el partido unidad nacional de la esperanza UNE para el período del 14 de enero de 2016 al 14 de enero de 2020 Caná fue electo diputado por el departamento de Chimaltenango en el congreso de la república pertenece a las comisiones de extraordinaria nacional por la transparencia, relaciones exteriores y vivienda Caná ha sido contratista del estado con varias empresas una de ellas es Corrediza S.A. con adjudicaciones de 445.484.45 quetzales José Alejandro de León Maldonado es un político y diputado guatemalteco fue nombrado diputado al congreso de la república de Guatemala por el partido unidad nacional de la esperanza UNE para el período del 14 de enero de León se graduó de abogado y notario y obtuvo un máster en ciencias políticas y comunicación fue director departamental de FONAPAS entre 2014 y 2007 y ha sido miembro del ufete jurídico corporación jurídica de León Maldonado entre 1995 y 2004 fue reelecto diputado al congreso de la república por el distrito de Chimaltenango por el partido UNE en el 2011 este mismo año renunció a su partido y se pasó a la bancada del partido libertad democrática renovada líder ha sido diputado desde 2008 Eva Nicole Montevac fue nombrada diputado al congreso de la república de Guatemala por el partido libertad democrática renovada líder para el período del 14 de enero de 2016 al 14 de enero de 2020 esta es su primera legislatura Montevac fue electa diputada por el departamento de Chimaltenango por el partido líder pero renunció al partido y pasó a formar parte de la bancada del movimiento progresista en el congreso de la república pertenece a las comisiones de extraordinaria de la juventud extraordinaria nacional por la transparencia de la mujer y a la comisión extraordinaria de asuntos sobre discapacidad Montevac tiene 31 años y posee una licenciatura en comunicación es hija de la congresista Delia Bach ha participado en el partido Solidaridad Nacional UNE líder y en el movimiento progresista fue síndico segundo en el consejo de El Tejar Chimaltenango Roberto Quetzler Velázquez fue electo diputado por el departamento de Chimaltenango según sus propias palabras dice mis deseos y mis compromisos ciudadanos y políticos son para abordar problemas nacionales y en particular las referidas al departamento de Chimaltenango relacionadas a la construcción de condiciones para abordar y trabajar por el desarrollo humano con la esperanza que aún es vigente de armonizar las acciones, la voluntad política y obligatorias del estado de Guatemala con las diferentes actividades que realiza la sociedad organizada y la cooperación internacional en beneficio de la población guatemalteca Kessler ha sido diputado desde 2011 Antonio Arias Rodríguez fue electo diputado por el departamento de Chimaltenango postulado por el partido FCN Nación y que actualmente representa al partido oficial sin duda el mal estado de la carretera de Patsuma-Patsitsia nos afecta a todos es así como quisimos conocer la opinión de personas quienes utilizan a diario esta vía la carretera de lejos se ve que ya está deteriorada los pobres agricultores de Patsitsia pues sufrimos un colapso a todos los vehículos que tenemos hacemos un llamado a las autoridades desgraciadamente cuando es de invertir nadie es autoridad ahora si es para sacar ahí si hay autoridad hay un llamado a la población también que nos reuniéramos para pedir al ministerio de comunicaciones para que venga a ver esto porque todo este camino ya no sirve el actual ministro de comunicaciones, infraestructura y vivienda es el ingeniero Aldo Estuardo García Morales persona responsable sobre este tema todo este camino ya no sirve yo tengo nueve empleados, tengo un pequeño negocio y tengo un empleado aquí del Chuluc y el otro día se viene a estrellar en uno de esos agujeros se partió la frente y la bicicleta pues se tuvo que cambiar un arma con todos los diputados va que para la campaña todos se vienen a amontonar aquí entonces hacemos un llamado a esta gente para que venga a ver la carretera y apoye y invierte en verdad donde nosotros necesitamos lo que nosotros queremos es hacer ver un poco la carretera pues porque imaginas que los carros también servieron por los hoyos y todo eso y nos quitó mucho tiempo estar ahí lleno de espacio a veces, a veces que la gente quiere llegar más rápido y por el trabajo que la gente tiene en la calidad y quieren llegar más rápido entonces nuestra carretera está malísima la verdad estamos bastante decepcionados con este abandono que nos tiene la autoridad de acá porque ya tiene tiempo que está deteriorado la carretera y se da cuenta todo el hoyerillo y arruinamos los carros y nos perdemos mucho tiempo para salir a los trabajos entonces estamos un poco así molestos porque ya no tenemos donde pasar gracias a la iniciativa de la asociación de transportistas de Patsum quienes organizaron y buscaron el apoyo de vecinos y autoridades de las dos municipalidades Patsum y Pachitzia se logró solucionar parcialmente los 15 kilómetros de cinta asfáltica en mal estado tarea que no les corresponde pero dicen no poder quedarse de brazos cruzados pues efectivamente así es, nosotros hemos hecho las gestiones ante los órganos correspondientes sin embargo no hemos tenido eco de querernos ayudar siempre con el pretexto de que no hay dinero, que no hay presupuesto y por tal motivo pues nosotros hemos visto que nuestras unidades están deteriorando y cada vez que hay un accidente siempre nos criminalizan a nosotros diciendo de las unidades pero si nosotros vamos a ver cómo están las carreteras, los túmulos, todo eso afecta para un transporte público sin embargo nosotros como asociación nos reunimos y vimos la necesidad de venir y empezar a bachear pedimos ayuda y gracias a Dios encontramos esa ayuda tanto en la municipalidad de Patsum como en la municipalidad de aquí de Pachitzia y vemos también vecinos que se han sumado a este trabajo vemos ahorita que nos vienen a dejar cemento eso quiere decir que este problema no es netamente solo para las camionetas extraordinarias sino es para todos y eso a nosotros nos satisface y creo que mandarle un mensaje al pueblo de Guatemala que tomen esa decisión, que hagan lo mismo porque si vamos a esperar a que nos vengan a arreglar definitivamente vamos a pasar un año, dos, tres, se va este gobierno y no van a venir a arreglarnos entonces tomamos la decisión y también agradecemos a todas las autoridades, a la PNC que en este momento también nos está dando protección y eso pues para nosotros es aplaudible Respuesta concreta del ministerio, ustedes no han recibido Pues fíjese que la semana pasada se tuvo una reunión con los señores diputados de Chimaltenango y risoriamente nos dijeron de que no había presupuesto para el bacheo y que ellos ven que hicieron un estudio que no era ya factible que se hiciera el bacheo que si no tienen que levantar todo el asfalto y que posiblemente, posiblemente en el año 2018 van a levantar este asfalto de aquí hasta Godínez pero para esperar hasta el año 18 creo que es mucho tiempo y por tal motivo pues decidimos mejor venir y empezar Han pasado presidentes, ministros, diputados, alcaldes, en fin, autoridades que se supone deberían velar por el fiel cumplimiento de sus deberes por los que usted y yo depositamos nuestra confianza cada cuatro años pero que lamentablemente, muchas veces, ellos viven de la demagogia, propaganda y populismo desde hace varios años, Alfredo Coctín, bienvenido a Pazún vamos a ver quién grita más ¿Cómo se llama nuestro ministro? Alejandro Sinibaldi No tiene horario desde las 5 de la mañana está en pie para darle a ustedes las mejores carreteras que aunque digan que no alzan banderas políticas, la realidad es otra un nuevo periodo de gobierno ha comenzado con rostros diferentes quedará en ellos cambiar este sistema corrupto en nuestro país porque la historia y el pueblo les demandará ¡Gracias! 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 Según la monografía de nuestro municipio el 95% de sus habitantes es de origen Cachiquel y el 5% es de origen Ladino por tal razón hemos incluido en el programa Siguantinamit un segmento especial con el propósito de aprender el idioma Cachiquel para todos aquellos que han olvidado el idioma así que presentamos al profesor Anselmo Ifjotop quien tendrá su cargo desarrollar esta habilidad en cada uno de los televidentes agradecemos entonces la coordinación de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala a través de la comunidad lingüística Cachiquel quien nos ha facilitado al profesor Anselmo para que desarrolle este segmento en esta oportunidad vamos a dar a conocer dos nuevas lecciones importantes para que sigamos aprendiendo el idioma Cachiquel que seguramente todos los que nos están viendo pues están interesados en aprender el mismo sin embargo antes de empezar con esta nueva lección tenemos que repasar tenemos que retroalimentar los conocimientos que adquirimos en la lección pasada vamos a ver que tanto se recuerda estuvimos viendo en la lección pasada lo que son los saludos vimos tres formas de saludar y una pequeña conversación entonces este día empezaremos con ello vamos a ver aquí en el set espero que ya esté un amigo nuestro un amiguito que siempre nos viene a acompañar y que él me manifestó la semana pasada que le interesaba aprender el idioma Cachiquel vamos a ver estará por acá ¿Charlie? ¿Charlie? ¿Dónde estás Charlie? ¡Hola Tijonel! ¿Ya estás acá Charlie? ¡Sí Tijonel! ¿Hoy sí llegaste temprano? ¡Sí! ¿Y pusiste atención? ¡Claro profe! ¡Hoy sí puse atención! ¡Mucha atención! ¡Ah muy bien! ¿Y tú te recuerdas que la semana pasada yo te dejé una tarea? ¡Sí profe! ¡Lo estuve practicando! ¡Ah! ¿Estuviste practicando? ¡Sí! ¿Y qué estuviste practicando? A ver recuérdame y recuérdraselo a todos nuestros televidentes ¡Estuve practicando los saludos! ¡Ah los saludos! ¡Así es profe! ¡Vamos a ver! ¿Cómo se dice buenas noches? ¡Buenas noches! ¡Se dice! ¡Shooka! ¡Ah! ¡Muy bien Charlie! ¡Te felicito! ¡Vamos a ver! ¡Sí profe! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y cómo se dice buenos días? ¡Buenos días! ¡Se dice! ¡Saker! 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 ¡Muy bien Charlie! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! Y ahora yo te lo voy a decir en cachiguel y tú me lo vas a decir en español ¡Sí profe! ¿Y qué quiere decir la palabra? ¡Saker! 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 Significa... ¡Buenas tardes! ¡Muy bien Charlie! ¡Qué inteligente eres! ¡Ajá! ¡Ahora vamos a ir con algo un poquito más difícil! ¡Vamos a ver! ¡Sí profe! ¿Te recuerdas que también yo te enseñé una conversación? ¿Te recuerdas de ello? ¡Sí profe! ¡Me acuerdo! ¡Me acuerdo! ¡Me acuerdo! Pero recuerda, ya no me tienes que decir profe ¿Cómo se dice profe en cachiquel? ¡Se dice! ¡Se dice! ¡Se dice! ¡Ajá! ¡Tijonel! ¡Ajá! ¡Tijonel! Cuando tú me quieres decir sí profe, me vas a decir ¡Ja! ¡Tijonel! ¿Cómo me vas a decir? ¡Ja! ¡Tijonel! ¡Muy bien! ¡Ja! ¡Semana pasada! ¡Ja! Vale, digo yo voy a empezar a saludarte, ¿sí? ¡Ja! Muy bien ¿Zakhir Charly? ¡Zakhir de Esquenel! ¡Uta hay Mattiosh! ¡Uta hay Mattiosh! ¡Uta hay Bobby Saron! ¿Lhe Mitt? ¡Uta Hay Mattiosh! ¡Matiosh, Karib! ¡Sagh! Muy bien Charly te felicito eres muy inteligente, lo digo y lo redigo Eres muy inteligente Y bien, ahora tú me vas a saludar a mí Ah, pero no lo vas a hacer por la mañana Lo vas a hacer por la tarde ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso cuesta mucho, profe No, es fácil, es fácil Y tú ya lo dijiste Mejor en la noche No, 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 por la tarde Va, pues, va, pues Pero ¿cómo se dice sí, profesor? Ja, tijonel Muy bien, empecemos Jun, ca, i, o, si Xca, i, tijonel Xca, i, i, matio, x, charli Uts, awich Uts, matios Uts, awich, rat Uts, matios Matios, cari Muy bien, charlita Así como ustedes ven, charli ya aprendió Seguramente ustedes también ya se han de haber aprendido Las frases que vimos en la lección pasada Vamos a una pausa y volvemos con la lección del día de hoy Síguenos en Facebook como Expressiva Patrón Síguenos en Twitter como Expressiva-01 Suscríbete a nuestro canal de YouTube Expressiva Y visita nuestra página oficial Expressiva2015.wordpress.com Opina, comenta, comparte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por continuar con nosotros Agradecemos finamente a TV Maya Por el espacio que nos brindan Para la difusión del idioma Cachiquel Muy importante para nuestra cosmovisión Ahora bien, luego de retroalimentar los conocimientos Que adquirimos en la lección pasada Tenemos que ver algo nuevo hoy Porque tenemos que aprender Bastante léxico, bastantes frases Porque solo así aprenderemos a hablar en Cachiquel Ahora bien, muchos se preguntarán ¿Qué veremos hoy? Algunos dirán Seguramente nos van a enseñar números Otros dirán Tal vez un alfabeto Bueno, yo digo No, no es eso Lo que vamos a ver es esto Es Rup-e-yal-na-chap-er-can-a-wi Así Rup-e-yal-na-chap-er-can-a-wi ¿Qué quiere decir Rup-e-yal-na-chap-er-can-a-wi? Eso quiere decir Formas de saludar Ah, pero mucho ojo No vamos a ver únicamente una lección Vamos a ver dos lecciones Porque tenemos muy poco tiempo Y tenemos que aprovecharlo al máximo Así pues Empezaremos con El primero El primero es Rup-e-yal-na-chap-er-can-a-wi Formas de despedirse Ahora ya sabemos Cómo saludamos Cuando llegamos a una fiesta Cuando llegamos a una casa O cuando llegamos a una reunión Pero ¿Cómo despedirnos? Eso no lo sabemos aún Eso es lo que vamos a aprender El día de hoy En Cachiquel Utilizamos principalmente Cinco frases Cinco frases Para nosotros poder Despedirnos de las personas De una manera muy cordial Recuerden que estas frases Forman parte de las frases De cortesía Que son muy útiles Y son importantes Dentro de nuestro idioma Cachiquel Ya que con ello Nosotros demostramos Nuestra buena educación Nuestros buenos modales Y sobre todo Los valores Que nos han inculcado Nuestros antepasados La primera frase Que vamos a aprender Se denomina Así De la siguiente manera Yochchong yangchik Así Yochchong yangchik ¿Qué quiere decir Yochchong yangchik? Yochchong yangchik Quiere decir Nos hablamos Cuando nosotros Tengamos algún compañero O alguna compañera Y nosotros le queramos decir Bueno, nos hablamos Le tendremos que decir Yochchong yangchik Pero seguramente Muchos dicen Bueno, yo vivo En tal comunidad Y acá no se dice Yochchong yangchik Acá se dice Yochchong yangchik Yochchong yangchik Pues sí También podemos decir Para decir nosotros Nos hablamos Podemos decir Yochchong yangchik O bien Podríamos decir Yochchong yangchik A ver Hagámoslo todos Allá en casa Yochchong yangchik Todos Yochchong yangchik Muy bien Recordemos que la CH Cuando aparece Sin glotal alguna Sin algún signo de más Suena como tal Suena como ch Ch Pero cuando aparece Con una glotal Ya no se dice ch Se dice ch Es decir Le diríamos acá Yochchong yangchik Así es Ahora bien Tenemos otra frase En cachiquel Cuando nosotros Queremos decirle A una persona Bueno Nos vemos O queremos decirle A un grupo de personas Nos vemos Es muy fácil Únicamente debemos decir Así Muy bien También en algunas comunidades No dicen Se dice Repitámoslo en casa Muy bien También podemos decir Hasta mañana Cuando sabemos Que vamos a ver A esa persona El día de mañana O ese grupo de personas El día de mañana Pues podemos decir Chuaq yangchik Así Chuaq yangchik Que quiere decir Hasta mañana Todos juntos Chuaq yangchik Muy bien Pero de pronto Yo le quiero decir A una persona Cuídate Muy fácil Únicamente le debo decir Tachajir A vi Así Tachajir A vi Todos juntos Tachajir A vi Y ahora alguien me preguntará Y si son muchos Pues tenemos que utilizar Una i Que es el agente pluralizador En la gramática cachiquel Tendremos que decir Tichajir Iwi Así Tichajir Iwi Muy bien También existe Otra frase muy común Que es Kap y yin Kari Que es Kap y yin Kari Bueno Kap y yin Kari Quiere decir Que te vaya bien Cuando nosotros Encontremos a un compañero En la calle Le tenemos que decir Kap y yin Kari Seguramente Ahora muchos Se preguntan Bueno Y que voy a decir Cuando me digan Por ejemplo Tachajir A vi O Tichajir Iwi O cuando me digan Chuaq yangchik Pues la respuesta Es muy fácil Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Debemos decir Alguna otra frase Que nosotros Utilicemos Para despedirnos Antecedido Por la palabra Mateos Es decir Si un abuelo A mi me dice Tachajir Awi Ala Yo bien Le podría decir Mateos Así de fácil Así de fácil Lo podemos hacer Que no se nos olvide Que tenemos que ir repasando esto Ahora bien Muchos también se preguntarán ¿Y cuál es la siguiente lección Profe? Yo les digo a continuación La siguiente lección Que vamos a ver Y que vamos a abordar Es conocido como Tzij Preguntarán muchos Preguntarán muchos Muy fácil Las partículas interrogativas Son aquellas palabras Que utilizamos en Cachiquel Para formular preguntas Cuya respuesta Es de información Es decir Estas partículas Yo voy a utilizar Cuando quiera decir Preguntarle a alguien ¿Cuál es su nombre? Tendré que utilizar Una partícula interrogativa Cuando yo le quiera Preguntar a alguien Bueno ¿Cuántos años tiene? Tendré que utilizar Una partícula interrogativa Así como en el idioma español Las partículas interrogativas En el idioma Cachiquel Se utilizan Al principio de la cláusula Es decir Al principio de la frase Vamos a ver Las partículas interrogativas Más comunes O más utilizadas Dentro de nuestro idioma Cachiquel ¿Cuáles son esas partículas interrogativas? La primera es Achique ¿Qué es achique? Achique significa Que Cual O bien puede ser ¿Quién? Por ejemplo Si yo quiero decir ¿Qué es esto? Yo voy a decir Achique Así Achique Cuando yo quiera decir ¿Qué es esto? Ahora bien Yo quiero decir ¿Cuál es tu nombre? Muy fácil Achique Así Achique ¿Cuál es tu nombre? Y si yo quiero decir ¿Quién vino acá? Muy fácil Deberé decir Achique Chicowahue Así Achique Chicowahue Es decir Achique lo podemos utilizar Para Que Quién O para Cuál La siguiente partícula Que vamos a ver Es Akush ¿Qué quiere decir Akush? Akush Significa Quienes Es decir Cuando yo quiera decir ¿Quiénes comieron El pan? Bueno Yo diré Akush Chetijón Chetijón Rikashlanguoy Así Akush Chetijón Rikashlanguoy Tenemos otra partícula Cuando nosotros queremos decir Bueno ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo voy a hacer esto? ¿Cuándo vas a hacer lo otro? Yo tengo que utilizar la palabra Jampé Así Como aparece en pantalla Jampé Jampé Que no se nos olvide Jampé Quiere decir ¿Cuándo? Cuando yo quiera decir Bueno ¿Cuándo voy a venir? Voy a decir Jampé y P Así de fácil Jampé y P No confundamos la palabra Cuando Con la palabra Cuánto Porque Cuánto se dice De una manera diferente Cuánto se dice Jalupe Así como aparece en pantalla Jalupe Si yo quiero preguntar En el mercado ¿Cuánto cuesta la manzana? Yo tendría que decir Jalupe Rajil Rinimamishku Así Jalupe Rajil Rinimamishku Digámoslo todos Jalupe Rajil Rinimamishku Porque Nimamishku Es Manzana En idioma Cachiquel No debemos olvidar Que existe otra partícula Aquella que se llama ¿Por qué? Cuando nosotros Queremos preguntar ¿Por qué vino él? ¿Por qué hiciste esto? Tenemos que decir Achikerumá Así como aparece en pantalla Achikerumá Si yo quiero preguntar ¿Por qué hay frío? Yo voy a decir Achikerumá Espero que todos nuestros televidentes Estén repasando en casa E incluso estén tomando Sus apuntes Porque eso es muy importante Debemos practicar Así pues Les agradecemos La atención que nos han brindado Vamos a una pausa Y volvemos Con una retroalimentación De los conocimientos adquiridos En esta lección Los esperamos Síguenos en Facebook Como Expresiva Patrón Síguenos en Twitter Como Expresiva Guión bajo 01 Suscríbete a nuestro canal De YouTube Expresiva Y visita nuestra página oficial Expresiva2015.wordpress.com Opina Comenta Comparte Subtitulado www.tejonel.com ¿Dónde estabas? ¿Qué? Yo no te había visto cuando yo di la lección Estaba, estaba del otro lado, profe, pero estaba viendo, estaba aprendiendo, estaba practicando Ah, estabas practicando Así es, profe Ah, muy bien Bueno, para practicar la primera lección que yo les di a todos y a ti ¿Te recuerdas cuál es el nombre de esa lección? Rup-Eyaz-Nachabez-Kan-Abi Exactamente, Rup-Eyaz-Nachabez-Kan-Abi, ¿qué quiere decir? Formas de despedirse Exactamente, formas de despedirse ¿Y sabes cuál es la mejor forma para aprender esta lección? ¿Cuál, profe? ¿Cuál? 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 A través de una canción ¿A ti te gusta cantar? Sí, me encanta cantar Bueno, vamos entonces a cantar Cantemos, cantemos, cantemos Cantemos Ish, sí, yo te voy a enseñar un Ish, es decir, una canción Nuestro Ish se llama Ri-Cha-P-E-Shik ¿Cómo se llama? Ri-Cha-P-E-Shik No, Ri-Cha-P-E-Shik ¿Otra vez? Ri-Cha-P-E-Shik Ri-Cha-P-E-Shik Exactamente, así se llama nuestra canción Nuestra canción dice así Así, así ¿Se te quedó? Mejor otra vez, profe Otra vez Pero despacio Probes, por favor Despacio Que yo quiero aprender Pero despacio Está bien, lo voy a hacer despacio Dice Tok-shin-el-chi-vo-cho-ch-shin-cha-per-k-a-din-u-te ¡Ah! Ahora sí, ahora sí Tok-shin-el-chi-vo-cho-ch-shin-cha-per-k-a-din-u-te Muy bien La segunda línea dice Muy bien Vamos a agregar algo para que sea más bonito Cada vez que digamos una línea Cada vez que cantemos una línea Yo voy a aplaudir de esta manera Y tú vas a silbar ¿De acuerdo? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Así? Así, así muy bien Así está bien Tú vas a silbar Y yo voy a Aplaudir ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Ja, tejon-el! ¡Ah, muy bien! Yo pensé que ya se te había olvidado Yo pensé que ya se te había olvidado Bien, hagámoslo entonces Vamos a cantar esa parte de la canción La primera parte Empecemos La segunda parte de la canción Dice así Dice así ¿Cómo se hace eso? ¡Ja, tejon-el! ¡Ja, tejon-el! ¡Ja, tejon-el! ¡Yinchu-ka! ¡Yinchu-ka! Yo también Cantemos todos Cantemos todos Cantemos todos Muy bien, Charly Yo voy a cantar solito, 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 solito. ¿Cuándo lo vas a cantar solito? ¿Ahora o después? ¿Cuando regresemos? Cuando regresemos, profe. Vaya, cuando regresemos. Entonces deberás repasar en casa y deberás repasar mucho, mucho, mucho. Es mi tarea, profe. Es mi tarea. Esa es tu tarea. Es mi tarea, mi tarea, mi tarea. Muy bien, Charly. Muy bien, profe. Gracias, profe. Mucho tiempo esté con él. Muy bien, Charly. Veo que ya te aprendiste la canción. Sí, profe. Y ya me prometiste que la próxima vez que nos veamos, tú vas a cantar la canción solito. Yo solito, profe. Yo solito. Yo solito. Yo solito. Sí, profe. Ahora tenemos que repasar las partículas interrogativas. ¿Y sabes cómo lo vamos a hacer? No, profe. Por favor, explíqueme. Lo vamos a hacer a través de una conversación. Una conversación muy utilizada por los hablantes del idioma cachiquel. ¿De acuerdo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, profe? Es decir, voy a hacer preguntas y tú me vas a responder. Muy bien, profe. Y tú también me vas a preguntar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, empecemos con la conversación. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Zaquer? ¡Zaquer! ¿Achique api? Charlie nubiyin. ¿Luego? ¿Achique api, rat? Anselmo nubiyin. ¿Akuchiyap ewe? Anusamaj. ¿Capiyin cari? Matios tachajig avi. Muy bien, Charlie. Tienes otra tarea. Debes repasar esta conversación. Con conversación es la única manera de aprender el idioma cachiquel. Porque de nada nos sirve tener un montón de léxico, tener mucho léxico, pero si no lo aplicamos, eso de nada nos serviría. Así pues, Charlie, tú quedas cordialmente invitado y también todos nuestros televidentes a que practiquen esta conversación. Porque es importante para el aprendizaje del idioma cachiquel. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, profe, profe, yo no metí la mano. Vaya. ¿Quedes adquirir Charlie? ¿Quedes adquirir Onel? Bien, ¿Quedes adquirir? Dímonogel. Adiós, profe, yo no metí la mano. ¿Quedes adquirir? ¿Quedes adquirir? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.